Ya estamos de vuelta con nuestro entremés, degustando el sabor del fin de semana. Ya estamos de regreso aquí en El Ajo. Ya estamos en todos los moles. Y más que listos, queridos comensales, para nuestro entremés. Pero antes, antes, queridos comensales, quiero mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. Quiero mandar muchos saludos a Irina, a Lorena Douglas, a Felicitas, a Dulce, Raquel, Ferdinando, Úrsula, Diana, Mariel, Ramón, Núñez, a Sara, Oysen, Rafa, Mote, María Luisa, Ismael, Jaime Saldarriaga, a Maurice Q, Jonathan 56, 78, 9, 10, Hugo Ortiz, Neo, Dragón Supremo, Raúl Maverick, Perry 264, Micac, a Angie Oz y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se mantienen en el anonimato. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, aquí, en la mesa número uno del Ajo. Y bueno, nada más les extiendo, les extiendo un saludo de la güera más famosa, queridos comensales, que ya se retiró, como iniciamos el programa y les decía, ya traía los ojitos de borrego a medio dormir. Bueno, pues literal, ya, dijo no más, pero les manda mucho amor, muchos cariños a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales. Ya, Mara y ella, ya fueron, ya fueron a dormir. Y bueno, pues queridos comensales, también muchos saludos a los del podcast y video podcast. Yo así, mi estimadísimo Pierre, que vamos a degustar aquí, en la mesa número uno del Ajo para nuestro entremes. Señor Caviño, comensales del Ajo, para nuestro entremes estaremos degustando en la mesa número uno. Un homenaje a la Catrina. Buen apetit. Buen apetit. Pasamos el mail a Oizen. Bueno, si no, de todas maneras, cabina arroba elajo punto com punto MX. Este, ya saben que nos pueden escribir, mandar, este, todo el material que quieran, fotografías, videos, este, audios, este, escritos, todo lo que quieran compartir con nosotros. Lo pueden hacer a través de ese medio. Y además, queridos comensales, ya también nos comentaba nuestra queridísima Diana Mariel. Ya nos mencionaba, dice, ¿por qué no tengo novio? Por las siguientes razones. Eres 3% tímido. Otro 7% porque tienes problemas para socializar. Un 9% porque exiges más allá de lo real. Un 11% porque eres desinteresado. Y el resto del porcentaje, es decir, el 70, es porque eres feo. No, no, bueno, no, bueno. Suena, suena, suena bastante, bastante. ¿Qué, qué mira? Fealdad, fealdad, fealdad. Siempre, siempre lo he dicho, en gusto se rompen géneros. Y, como decimos mucho aquí en México, siempre hay un reto para un descosido. Y para ti lo que puede ser hermoso y bello, para otra persona puede ser feo y sin sentido, ¿no? Pero ahí están, ahí están los detalles. Y ya por acá, Oysden nos dice que nos manda el archivo el fin de semana, que se le olvidó su contraseña y su esposa es quien se la recuerda y ya está dormida. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema, mi estimadísimo Oysden. Ahí, ahí estaremos al pendiente. Y, bueno, pues, queridos comensales, 2012, ya estamos hablando de 102 años de esta figura majestuosa y que, sobre todo, ahora en estas fechas en México se hace muy sobresaliente, que es la figura de la Catrina. La Catrina, que vendría siendo esta figura que evoca a la muerte, bueno, justamente por el maestro Posadas, diseñada por el maestro Posadas como un cartón periodístico, como una figura caricaturesca. Ya estaremos dando ahorita más información al respecto. Surge, surge esta figura de la Catrina que es maravillosa y también nos habla mucho del humor que tiene el mexicano. Y, sobre todo, estamos hablando de hace 102 años hacia atrás. Y el día de hoy, justamente, Día de Muertos en México, queríamos compartirlo con todos y cada uno de ustedes, queridos comensales. Y para ello, para ello, tenemos con nosotros, sí, sí va de dinero, ¿no? Sí, 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 ya estás preparando todo mi estimadísimo, sí, porque dijimos una crónica como esta, tenía que ser en voz, ya está, perfecto. Tenía que ser en voz también de uno de los chefs consentidos del ajo, que, como diría el chef Jorra, pues es aquel chef que le echa mucha crema a sus tacos, queridos comensales. Y, bueno, pues, qué mejor manera de dar una crónica, una historia detallada sobre esta figura de la Catrina. ¿Cómo digo? Un breve, un breve homenaje aquí en el ajo a esta figura, figura clásica. Así que, por favor, mi estimado Dimas, pues, vamos, pues, vamos, pues, con esta crónica. ¿Ya lo tenemos en la línea? Perfecto, perfecto. Entonces, en el momento que me digas, arrancamos. Excelente. Muy buenas noches, mi estimadísimo Sheffelson. Bienvenido, bienvenido a la mesa número uno del ajo. Y qué gusto, qué gusto que nos acompañe en este viernes coqueto. Y, por favor, llévenos, llévenos por la historia de la Catrina. Muy buenas noches, señor Gaviño, comensales del ajo. Es un gusto saludarlos en este día donde la muerte también nos visita. En nuestros hogares nos visita. En nuestros pensamientos nos visita. En cada uno de los altares que tenemos. Y en las ofrendas que damos a nuestros muertos. Queridos comensales del ajo, señor Gaviño. El día de hoy hablaremos sobre la Catrina. Una figura que no sería bautizada así por el propio José Guadalupe Posadas. Sino que en el año de 1910, este personaje, este hombre, daría a la vida, daría a la mente de todos nosotros. El personaje de la calavera, la calavera garbancera. Una figura que haría burla, haría comentario directo a cada uno de todos ellos que vendían el garbanzo en la Ciudad de México. Pero que se vestían con grandes sombreros y querían hacerse pasar. Eran hombres que nacían en México, pero querían hacerse pasar por españoles o por franceses. Una figura que sería a la burla, a la burla de no aceptar quiénes son. Y sería justamente un par de años después que el gran muralista, el gran pintor Diego Rivera, la bautizaría como la Catrina. Estamos en el centenario de la Catrina y en los 102 años de la figura de la calavera garbancera. Una figura que ha hecho burla, una figura que ha hecho presencia únicamente de quiénes no somos y quiénes pretendemos ser. Una figura que Diego Rivera hace 100 años le daría el nombre de la Catrina y la utilizaría incluso para alguno de sus murales. Sería ahí también que la figura iría evolucionando hasta nuestros días. Un personaje como la Catrina simbolizando la muerte, simbolizando aquella elegancia y aquella permanencia de... Una de nuestras amantes más temidas, pero al mismo tiempo más burladas. La propia muerte, una figura que el propio Posadas se sintió un tanto ofendido cuando Diego Rivera la nombró la Catrina. Aquella huesuda, aquella sonriente, aquella elegante de sombrero pomposo, muy al estilo del porfiriato, se estaría paseando por las calles de la Ciudad de México y daría la algarabía en el Día de Muertos, justamente diciendo que la parte de la sátira no únicamente muestra al ser humano, sino que nos refleja la esencia, la esencia básica de lo que todos somos, calaveras y esqueletos, una crítica a nuestra sociedad y una crítica a nuestro propio, propio existir. La Catrina, aquella mujer elegante, aquella mujer sonriente, aquella que estaría dando la vuelta en estos instantes por nuestras colonias, por nuestras calles, por todos lados. La Catrina, aquella elegante mujer que algún día vendrá para darnos su mano a besar. Muy buenas noches, señor Gaviño, comensales del ajo, yo me despido y soy Sheffelson y esta fue la historia de la Catrina. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Sheffelson, muchas, muchas gracias. Ahora sí que en enlace, enlace express que hicimos con nuestro estimadísimo Sheffelson, quedó bien, quedó bien la transmisión, mi estimado Dimas, te agradezco muchísimo. Este, acá de visita del doctor que nos hizo nuestro estimado Herraez, este, que le agradecemos muchísimo, fortísimo abrazo, estimado Herraez, que por cierto, el próximo lunes nos estará acompañando aquí en la mesa número uno del ajo, hablaremos de transhumanismo. Y bueno, pues sí, justamente dándonos esta, esta figura de la Catrina. Ella también Herraez nos comentaba, dice, hola, buenas y asalto de mata, ando por aquí y por allá, regreso al ratín, por eso solo antes quiero agregar, si me lo permiten, Catrina es la referencia femenina, el masculino Catrin, mal entendido por elegante, dice, currutacos y currutacas que dormían en catres, de ahí el apelativo, este, dice, abrezzo, stuti, regreso. Perfecto, 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 mi estimadísimo Herraez, no te preocupes, aquí, aquí seguimos, aquí seguimos en la mesa número uno del ajo. Y bueno, pues sí, obviamente no era la figura, no era la figura elegante, este, ya con la evolución del tiempo se le ha dado esa connotación, como bien referías, mi estimado Herraez, creo que quedó, quedó muy, muy al pie. También nuevamente a Sheffelson, que de manera express seguramente andaría, andaría de fiesta y por eso, enlace rapidito, rapidito, aquí, aquí en la mesa número uno del ajo. Bueno, dándonos esta referencia y por eso nosotros hablábamos del centenario de la Catrina, porque también ya nos habían mandado algunos mensajes diciendo, no, 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 pero pues no puede ser este centenario de la Catrina, ya que Posadas, justamente en 1910, crearía este personaje, pero no era la Catrina, sino era la calavera garbancera, ¿no? Y sería dos años después que el título, el bautizo que le daría Diego Rivera a esta calavera garbancera, sería el de la Catrina, por eso estábamos hablando del centenario, el centenario de este personaje. Bueno, ya algunos de ustedes lo habrán visto en pantalla, aquellos que nos sintonizan por el podcast lo pueden hacer, pueden ingresar directamente a Google, inclusive el doodle del día de hoy, este, trae, evocando, justamente, el doodle de México, trae evocando estas figuras, este, de las calaveritas, bueno, también muy, muy en base a lo que es la figura de la Catrina, queridos comensales. Y ya estamos hablando de sí, un personaje que le dio vida, Guadalupe Posadas, y hoy en día, pues, la veríamos por todos lados, y haciendo este énfasis en la Ciudad de México, donde, pues, se ven estas figuras hechas con papel china, estos calados que se hacen, incluso impresiones, estampados ya, y vemos la figura de la muerte, porque se ha evolucionado a ese nivel, como decíamos, Guadalupe Posadas lo hacía a manera de burla, del que quería ser europeo, pero era mexicano, el que quería ser español, o quería ser francés, y era mexicano, meramente, bueno, en esa evolución ha quedado como la figura clave de la muerte, incluso para 2000, que, a ver, si no me equivoco, 2001, mi estimado Dimas, si no me corriges, no, no es cierto, no, 2001, sí, 2001, fue la película que hicieron justamente donde cantó Eugenia León, la de Llorona, 2001, sí, justamente, nada más recuérdame cuál era el título del cortometraje, pero fue un cortometraje justamente haciendo también, pues, honor a este personaje de la muerte, Hasta los Huesos, muchas gracias, mi estimado Dimas, Hasta los Huesos, se llama este cortometraje, que lo pueden ver en YouTube, y justamente, justamente, quien canta, aparece la Catrina, esta figura de la muerte, y con un recién llegado al inframundo, le da la bienvenida a esta Catrina, y lo abraza, lo abraza hacia la muerte, y Eugenia León realiza una interpretación maravillosa de esta canción, La Llorona, bueno, vale la pena, también, si se pueden dar una vueltecilla ahí por YouTube, y apreciarla, bueno, es maravillosa, maravillosa, este, escena, porque también la animación de René Castillo, bueno, este, bueno, la dirección de René Castillo, y toda la animación que se generó, bueno, es muy, muy interesante este cortometraje, vale la pena darle una, un vistazo, queridos comensales, pero, como digo, ha evolucionado a esa figura, así como tenemos muy al estilo europeo, la figura de la muerte, con, con este esqueleto, con la capucha, y con la hoz en la mano, bueno, en México, de manera muy elegante, diríamos, no por la parte de Catrin, como bien, este, nos decía Erraez, sino ya en la evolución del propio lenguaje, y la connotación de la propia figura, se, se mostraría a la mujer elegante que vendría por cada uno de nosotros, en este folclor, que únicamente el mexicano ha sabido evolucionar, de una sátira, a una realidad, completamente distinta, y a un personaje, que sigue estando vivo entre nosotros, y que también, genera mucho romanticismo, mucho romanticismo, desde la parte gráfica, y hasta en la parte poética, y onírica, queridos comensales, pero bueno, les dijimos que iba a ser breve este entremés, ahora sí, queridos comensales, pues, vámonos, vámonos a un cortecillo musical, por favor, espero, espero que lo, que se den una vueltecita, hasta los huesos, hasta los huesos, se llama este cortometraje, de René Castillo, este, donde sale Eugenia León, cantando esta hermosa, hermosa canción de La Llorona, ahora sí, vámonos, vámonos, mi estimado Dimas, ¿qué tenemos para nuestro corte musical? Claro que sí, señor cariño, queridos comensales, tenemos la sugerencia musical de Irina, nuestro barman invitado de Funky Muchachos, y este par de melodías, Two Toes, continuando con What's Going On. Perfecto, perfecto, mi estimadísimo Dimas, y ahora sí, queridos comensales, vámonos, vámonos, a corte musical, que esto es el ajo, y estamos en todos los bols, regresamos, queridos comensales, no se separen, volvemos en un momento más. Para limpiar nuestro paladar, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestro barman invitado, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!